Abogados del Consejo de Defensa del Estado criticaron que la Presidenta Bachelet haya designado a la ex Ministra de Justicia, Javier Ablanco, como consejera del organismo. A través de una carta abierta, la Asociación Nacional de Abogados del Consejo de Defensa del Estado reconoció preocupación, dolor e impotencia en cómo se ha denostado al organismo. Los abogados expresaron que el servicio es netamente técnico y sus miembros deben ser abogados litigantes con experiencia en los tribunales de justicia. Agregaron que al interés del Consejo existen profesionales con vasta experiencia y que cumplen con creces los requisitos para el cargo, llamando a privilegiar y fomentar la carrera funcionaria.